Conozca la historia de don Julio Chinare, él tiene cáncer en la lengua, necesita nuestra ayuda. Las enfermeras del hospital de clínicas cortan su cabello, limpian su ropa. Es don Julio Chinare, de 68 años. Está rodeado por personas desconocidas que lo tratan como familiar. Pero los suyos, sus dos hijas, lo dejaron aquí en la sala de consulta el 27 de septiembre. No volvieron nunca más, lo abandonaron. Don Julio no habla, se comunica como puede, mediante señas. Tiene cáncer terminal en la lengua. El día del ingreso vino con el familiar, vino con su hija, pero hasta la fecha ya no volvió más. Más que el día lunes de la anterior semana vino y nos indicó que son dos hermanas, que una de ellas tendría que hacerse cargo. Pero ya ninguna de las dos hermanas vino. Lo que necesita ahora don Julio es el apoyo emocional familiar de estas personas que un día lo abandonaron, que vuelvan. Y también morfina, 7.5 gramos, que es colocada cada cuatro horas para la terapia del dolor. Un paciente más ha abandonado a nuestro hospital. Vino la familia, lo ha abandonado por consulta externa y lamentablemente ha desaparecido la familia. Con el cáncer en su lengua, que hizo metástasis en otros órganos, ahora a don Julio no le queda más que esperar. Aún se mantiene fuerte, camina, se esfuerza, pero el dolor lo derrota a diario. Cuando sus familiares decidieron abandonar a don Julio en este hospital, dieron un número de teléfono falso. No hay cómo ubicarlos. Don Julio necesita con urgencia nuestra ayuda.